¡Suscríbete al canal! Así que la receta es nada más, 1.302. Esos son los ingredientes, vamos con la primera lectura, les explico bien rápido. Lo que vamos a hacer primero, ya que tengas todo picado, vamos a sofreír la cebolla y el pimiento. Unos minutos lo dejamos ahí, agregamos después la calabaza. Ponemos un toquecito de sal nada más, agregamos después nuestros dos tipos de champiñón. Checamos de sal y agregamos jugo Maggi. Esto es una delicia, puede ser con quesito, así en unos taquitos. Vamos a empezar. Vamos de volada. Cucharadita de aceite, está calentando. Cebolla picada, no finamente, sino como para el hambre. Y pimiento, va adentro todo. Lo dejamos unos minutitos aquí y seguimos. Bien, en este punto vamos a agregar nuestra calabaza. Igual, en trozos no muy pequeños ni nada. Va adentro toda. Y agregamos también aquí mismo un toquecillo de sal. Un poquito de sal nada más, que vamos a ir corroborando. Ya vieron acá que ya puse unas piezas de pollo, pero la receta aquí seguimos. Entonces mezclamos esta onda de la calabaza y seguimos esperando tantito a que siga la cocción para agregar los champiñones. Vean qué color tan increíble está agarrando ya mi mezcla con la calabaza. Vamos a agregar los champiñones y los portobelo también adentro. Ya ahorita todo, ¿no? Pongo también un poquito de jugo Maggi, que es como el último toquecito de sabor increíble que le vamos a poner a esto. Rápido van a estar los champiñones. No quiero dejarlos a que queden aguados, ¿ok? Entonces hay que tener mucho ojo en esta parte. Mezclamos súper bien. Seguimos secando y van a ver qué delicia este alambre vegetariano. Vean cómo va esto. Se ve increíble, huele maravilloso. Vamos a darle un minutito más y listo. ¿Qué tal vieron esta receta? Para un día entre semana, unos taquitos de alambre vegetariano quedan maravillosos. Esto sigue súper calento. Vean el humadero que saca. Obviamente vamos a probar. Así como campechano, ¿no? Con la calabacita, con el champiñón. Quedó en su punto. Ese jugo Magui, al final, le da un saborcito único. Inténtenlo, por favor, en su casa. Me cuenta cómo les va. Ya saben qué hacer. Regálenme like, la manita. Denle click. Suscríbanse al canal. Activen sus notificaciones. Y persiganme en redes sociales. Los saigo con un beso. Chao. 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 Chao.